Han pasado ya varios días desde que Hugo Osorio Chávez cometió un múltiple asesinato, causando conmoción a nivel nacional. Conozcamos qué opinan los chalchopanecos al respecto. Hugo Osorio, pues, fueron casos de que, pues, quizás ni el gobierno ha dado más detalles porque ellos saben qué es lo que ha pasado, incluso ni le dieron a la población una estadística o un informe especial de lo que pasó. Pero aún así la gente aquí se moviliza, la gente del mercado, los que van a trabajar en la madrugada, pues, de nada serviría que la policía capture 50 pandilleros, si solo 10 van a ser condenados y el resto va a salir. Todo depende del órgano de justicia. Siempre hay necesidades, ¿verdad? Porque lo que es la policía y el ejército no alcanza a abarcar lo que es toda la ciudad. Ya que Chalchopá es una ciudad totalmente grandísima allá con todas sus colonias, ¿verdad? No alcanza a abarcar. Los ciudadanos no se sienten seguros al salir de sus hogares, a raíz de los últimos hallazgos encontrados en la vivienda de Osorio y todos los hechos violentos que han ocurrido alrededor del país, pues temen no volver a casa. Yo siento demasiada inseguridad. No es la seguridad que, pues, un día teníamos. No, prácticamente como uno sale de su casa y no se encuentran policías, ¿verdad? La población espera que el Plan Control Territorial dé frutos para poder salir libremente sin ningún temor. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de BC Argomedo para Punto Noticias.